Gracias Tabata, la buena vibra para ti y para todos los televidentes, si el día de hoy martes es un día de ceremonias, de rituales, usted está invitado a mi centro esotérico, los martes y viernes son fechas claves para los que nos dedicamos al mundo del esoterismo, de la magia, de lo paranormal, y yo al lado de grandes chamanes de la selva virgen del Perú, estoy realizando ceremonias o sesiones de ayahuasca. Está usted invitado. Bueno, he traído mi tarot, como ya es de costumbre, esta herramienta esotérica que me permite conocer el futuro de las personas y voy a responder a todas las inquietudes de los seguidores de este maravilloso programa Entre Gente. Vamos ya con la primera pregunta, tenemos que responder a todas las preguntas. Vierte Franklin, mi nombre es Ana y soy del signo Géminis, le quería hacer una pregunta, ¿cómo me va a ir en mi carrera? Gracias Anita, la buena vibra para ti, Géminis, signo de la sabiduría, signo de la inteligencia, es un signo maravilloso. Vamos a ver qué nos dice el tarot Ana para tu carrera profesional. Sacamos siete cartas y nos dice el tarot primicias, nacimientos, comienzos nuevos, una próxima fortuna en cuanto a tu carrera profesional. Tendrás una oportunidad muy exitosa, así es que tranquila, paciencia. Pero si te doy un consejo, cuando inicies algo, termínalo, porque tú siempre inicias con sabiduría, con energía, con buena vibra y siempre te quedas a mitad de camino. Y eso no está bien, así es que ya lo sabes Anita. También se te presenta un viaje que lo necesitas, va a ser corto, plan de estrés. Te recomiendo, lo necesitas, tu cuerpo lo pide y cuídate con la garganta. Vidente Franklin, mi nombre es Jonathan, soy del signo acuario y quisiera saber cómo me irá este año económicamente. Ahora sí, vamos a la segunda pregunta con nuestro amigo Jonathan del signo acuario. La buena vibra para ti, Jonathan. Jonathan, sacamos siete cartas para ti y nos dice el tarot que van a haber sucesos dolorosos. Ten cuidado Jonathan, pero un fallecimiento puede suceder, espero equivocarme, pero el tarot me está indicando eso, hay que estar preparados. Hay rivales que están tratando de que todo te vaya mal, pero Jonathan no te preocupes, Dios está contigo y por lo tanto visualizo que vas a tener triunfos, tanto en el amor, salud y dinero, en este mes, al finalizar el mes y el próximo mes que se viene, tendrás un contrato seguro, tendrás una operación ventajosa. Espero haberte ayudado, la buena vibra y que la magia del amor y que Dios te bendiga. Gracias. Presidente Franklin, mi nombre es Aldair y bueno, soy del signo Géminis y quisiera saber si es que la universidad me va a ir positivo, ya que estoy buscando dónde ingresar y quisiera saber sus consejos, qué me podría decir. Hola Aldair, ¿cómo estás? La buena vibra. ¿Cómo te va a ir a la universidad? Vamos a ver qué nos dice el tarot. En estos momentos sacamos siete cartas para Aldair. Hay bastante indecisión, remordimientos. Pues Aldair, yo veo que tienes que alejarte de personas que están llevándote por malos caminos o te van a llevar por malos caminos. Tienes que aprender a escoger tus amistades. No todas tus amistades son buenas, nos indica el tarot. Hay una mujer que va a acercarse a ti con malas intenciones, así es que tienes que estar preparado. Si deseas tener prosperidad, pues ya lo sabes, aléjate de esas malas amistades. También nos dice el tarot que en cuanto al amor vas a conocer a alguien muy especial en estos días, que va a haber mucha ilusión, una pasión ardiente y por lo tanto todo depende de ti. Espero haberte ayudado y la magia del amor, que Dios te bendiga y que la magia del amor ingrese a tu vida. Recuerden, señores, que yo estoy en esta ciudad de Piura. Si usted necesita una lectura más completa, porque el tiempo en televisión es corto, no es como sentarnos tú y yo y tenderte las 78 cartas, leer tu pasado, tu presente, tu futuro. O de repente usted necesita ya saber algo mucho más especial. También estamos utilizando el espiritismo, la ouija, sesiones con ayahuasca y con chamanes de la selva virgen, donde usted va a conocer todo, todo sobre su devenir, su pasado y su presente. Sígueme en las redes sociales, mi nombre sale en pantalla, la dirección también, mis teléfonos celulares. Yo estoy en pleno centro de esta ciudad de Piura. Vamos con la última pregunta. Nos informan producción. Vamos con otra pregunta. Vidente Frank, yo me llamo Zoyla Núñez, soy del signo Leo y quiero hacerle una pregunta sobre mi estado de salud. Hola Zoyla, la buena vibra para ti. Vamos a ver qué nos dice el tarot. En estos momentos, Zoylita, en cuanto a la salud, tenga cuidado con el aparato circulatorio o lo que es la parte del corazón, nos dice el tarot. Si usted ya siente algún síntoma, alguna punzada, cosas por el estilo, yo le recomiendo visitar a un cardiólogo. Tenga mucho cuidado, se le van a presentar problemas en el corazón. También la parte de los riñones, dolores de cabeza y mucho estrés. Te noto súper estresada, nerviosa, renegona. Yo te recomiendo un baño de purificación. Verás que te va a ayudar bastante y sobre todo esas aflicciones espirituales se van a alejar. Nos indica el tarot, ¿sí? También nos dicen las cartas que tengas cuidado que va a haber una persona encubrada, encubrada, que va a tratar de sorprenderte y puede suceder alguna estafa. Ten mucho cuidado. Espero haberte ayudado. La buena vibra y que los astros te sean propicios. Muy bien, hoy es martes, Día Místico. Yo los espero hasta las 8 de la noche. Ya estoy aquí en Piura. No se vayan a dejar sorprender. Mire bien mis teléfonos en las redes sociales, como usted también me ubica. Y si deseas una sesión de ayahuasco, una lectura de tarot, un ritual, visítame. Estoy en la calle Cusco, 723, en el segundo piso de esta ciudad de Piura. Los quiero mucho. Viene Tabata con un mensaje muy importantísimo para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones.